Hola amigos que tal como están los saluda Memo el día de hoy con una configuración de Teamfight Tactics en la cual vamos a hablar de Brawler 8 Brawler 8 es la composición de peleadores es una composición bastante interesante yo diría que está bastante bien posicionada es una composición del tipo S es una composición que se puede utilizar bastante bien de manera muy simple no requiere mucha transición los ítems se pueden llevar desde el inicio hasta el final y si se lleva de manera adecuada con los siguientes consejos van a poder evitar que decaiga y bueno pues la composición es bastante simple no la composición es lo que vamos a ver aquí vamos a buscar Brawler con bosque viejo no cómo vamos a llevar a esto en qué momento es viable llevar esta composición bueno hay tres puntos importantes vas a utilizar para tu primer carry arcos vamos a llevar los ítems que son huracán de runan y vamos a buscar un rapid fire canon por lo tanto un símbolo un signo de que debes ir a esta composición puede ser de conseguir dos arcos o un arco y una capa de negatrones segundo punto un elegido de Brawler un elegido peleador y tercer punto que has conseguido varios varias unidades de peleador y quieras ir a esta composición no la composición de inicio se va a llevar ya sea un Brawler elegido con estas tres unidades que van a ser te va a dar el Brawler cuatro o ya sea que tú decidas llevar dos Brawlers y unidades que hagan daño como francotiradores asesinos o los iluminados y bueno pues la composición esta es bastante buena es muy simple como les digo conforme vayan avanzando van a empezar a buscar a su primer carry que en este caso va a ser Shibana si consigan una Shibana de inicio también pueden ir a esta composición empezar a buscar Brawlers pero si no tienen varios Brawlers uno o dos Brawlers a nivel dos desde las primeras rondas muchas veces no es tan viable también recordemos que no vas a buscar las unidades básicas a nivel tres así que no vas a hacer un slow roll por Tankench ni por Maokai conforme vayas avanzando vas a poder complementar a tus Brawlers ya sea con Bosque Viejo o ya sea con Alma Dragón en dado caso de que consigas el Rapid Fire Cannon vas a situar un poquito atrás a tu Shibana para este momento nosotros deberíamos tener ya una Shibana al menos vamos a buscar dos Shibanas que sería lo óptimo para no perder tantas rondas y vamos a buscar dos tipos de ítems que son los ítems defensivos y los ítems de Shibana que son los ítems ofensivos Shibana pierde mucha efectividad si no consigue el Quicksilver o sea el ítem que lo hace inmune al control de área porque no le va a permitir primero transformarse rápido y va a ser muy débil al control al inicio y lo segundo los ítems de Nunu que van a ser dos ítems defensivos de preferencia y le viene muy bien una Hedge State Gunblade que le va a ayudar exactamente a una sola cosa a curarse yo creo que vendría siendo lo importante el hecho de que ustedes consigan también una Lulu les va a ayudar a darle sustain a sus unidades mientras consiguen el Bosque Viejo por lo tanto vamos a buscar los ítems si no tienen Rapid Fire Cannon con Shibana la van a poner adelante si si lo tienen lo van a poner atrás y vamos a buscar que Nunu también no sea pues asesinado tan rápido a menos que tenga la sable pistola pero aún así él va a ser nuestro carry principal en estos momentos para este momento si ustedes manejan Tam Kench y Maokai de Chosen de elegido van a poder deshacerse de él van a poder venderlo para poder buscar nuestros verdaderas win conditions ahora vamos a pasar ya a la composición final que es habiendo subido a nivel 8 vamos a lograr el Bosque Viejo quitando a Lulu y metiendo a Orr que nos va a dar ítem lo cual nos va a venir muy bien vamos a meter uno de los Brawlers más fuertes que hay que vendría siendo nuestro amigo Seth y vamos a buscar a Chogat que es mucho mejor que otras opciones pero aún así tenemos que tener todos los Brawlers en el campo y bueno vamos a tratar de situar a nuestra Shibana en un lugar trasero vamos a poner algo atrás para que no maten los asesinos una unidad del otro lado para que pues vayan los asesinos por ella y con Brawlers 8 se va a utilizar vender nuestro antiguo Chosen y vamos a buscar ya sea Shibana o Nunu es muy importante tener un buen Nunu muchas batallas Shibana se va a quedar un poquito corta de matarlo muchas veces los oponentes van a llevar asesino de gigantes Giant Slayer y si llegan a tener este ítem va a decaer mucho la composición pues te van a matar muy rápido y no es una composición que lleve tantísimo daño así que vamos a buscar un Nunu para que sea nuestro carry muchas veces Nunu va a ser nuestro carry principal y va a ser la unidad capaz de ejecutar de manera concisa esta composición vamos a buscar Brawler 8 si tuviera que darles consejos importantes para que en Let's Game no decayera es buscar el Brawler 8 y si no se puede tratar de cambiarlo a Dragon Soul Brawler 6 con Dragon Soul se puede utilizar perfectamente los ítems de Nunu son muy importantes tratar de llevar dos ítems defensivos y la Hedge Gunblade puede que sea tan importante como la que tiene una Katarina y ítems en Shyvana únicamente con un Huracán de Runan priorizar Huracán de Runan perdón y una Quicksilver yo creo que debería ser suficiente llevar los Brawler 8 y el Bosque Viejo es bastante importante si van a llevar como les digo en primera instancia el Chosen de nivel bajo que vería siendo Maokai no buscar un Maokai al 3 muchas veces sino que va a ser más importante buscar después un Nunu o una Shyvana para poder hacerlas a nivel 3 así que traten de tener estable la composición para hacer la transición mantener los Brawlers y buscar el siguiente Chosen ya sea Nunu o ya sea Shyvana cualquiera de los dos viene bastante bien y el hecho de tener un Orn cambiar a Orn por Lulu va a ser de los cambios más básicos y nos va a permitir que tengamos ítem y tengamos una línea frontal más fuerte de igual manera eso sería todo por mi parte espero les haya gustado les dejo el link en la descripción si les gustó compártanlo me ayudarían bastante denle like les dejo el Twitter en la descripción donde te damos las noticias de los nuevos videos anuncios, noticias y también todo el contenido les dejo el link del Twitch donde hacemos directos todos los días de TFT y League of Legends y sería todo por mi parte cuídense mucho nos vemos la próxima vez hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!